Y bueno, para cerrar, y creo que tienes toda la razón, Jesús, también tienes razón en que has dicho que Donald Trump, todo lo que diga, todo lo que haga en estos momentos lleva como objetivo la reelección, pero me pareció revelador, es más, no revelador, preocupante, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le haya señalado en una entrevista a la NBC, creo que fue la NBC, que no está preparado en caso de que pierda las elecciones, en caso de que pierda la reelección, y entonces le preguntan, ¿y entonces qué? Pues no sé, no sé qué es lo que haría, como resulta para muchos un amago de que no estaría dispuesto a aceptar una derrota electoral por un Joe Biden, que por cierto, entre otras cosas, promete ciudadanía automática, inmediata, a los más de 800 mil soñadores, dreamers, beneficiarios de DACA de ser electo presidente, en caso de perder frente a un Bernie Sanders, que asegura que este tema migratorio lo utiliza Donald Trump para dividir, no al mundo, sino al mismísimo Estados Unidos, dame tu opinión acerca de estas declaraciones, pues no sé cómo, ya la verdad, me acabé los adjetivos, no sé cómo llamarle estas declaraciones de Donald Trump, de que, pues no, no está preparado para perder, porque él muy pocas veces ha perdido en la vida, dice. A mí no me extraña, y además, digo, no debería ni por qué preocuparle a nadie, si algo tiene este país, es una institución democrática muy bien establecida. Guste o no el sistema electoral, las leyes federales que existen, que aquí no es voto popular, es por el voto del colegio electoral, nunca, nunca. Por eso se certifica en el Congreso, cuando hay el resultado de una elección, incluso dudosa, se llevan a cabo elecciones extraordinarias, revisión de votos. En el caso del presidente de los Estados Unidos, eso es más sencillo. Recordarás el tema de la elección entre Al Gore y Bush, por el caso Florida. A final de cuentas, le guste o no le guste, al que resulte perdedor, tiene que acatar los mandatos del colegio electoral. Es Donald Trump, yo ni tomaría en cuenta sus declaraciones. Pues ojalá que así sea. Jesús, te agradezco por el tiempo, sé que andas ocupado, te mando un abrazo y que pases excelente semana. Buenos días, Vicente. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura, de los temas que consideramos más importantes a ambos lados de la frontera. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, también habla sin censura.